Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Walavit y hoy les quiero hablar de un pequeño truco, truco entre comillas, que se suele utilizar para farmear créditos de la Alianza. ¿De qué sirve esto? Los créditos de la Alianza se necesitan para construir los edificios de la Alianza, como por ejemplo las fortalezas, los centros de recursos y las banderas. Y también se puede utilizar para comprar objetos en la tienda de la Alianza. Cuando hacemos esto conseguimos créditos tanto de Alianza, que son los dorados, como los créditos personales, que son los plateados. Y que, si bien esto es algo que muchos lo conocen, es muy importante para el crecimiento de una Alianza y es muy beneficiario para un jugador. Para un jugador, ya que con esto podemos comprar aceleradores, podemos comprar escudos, restablecedores, talentos. Y en este momento lo más importante son las páginas de pasaporte. Ahora que estamos preparando la migración al nuevo reino, es muy importante que todos tengan estos créditos. Que de hecho el pasaporte, las páginas de pasaporte cuestan 800.000 créditos, que es una cantidad bastante alta, pero que con esto se puede conseguir bastante. El truco consiste en crear banderas de farming. Las banderas de farming, o sea, se le dicen no banderas de farming porque estamos farmeando créditos. No es el objetivo principal construir la bandera rápido, sino que el objetivo es conseguir créditos tanto para la Alianza como para los jugadores. Y lo que tenemos que hacer es esto. Porque ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el tema de los créditos? Cada vez que construimos un edificio, ya sea una bandera, un centro de recursos o una fortaleza, obtenemos un crédito por segundo por ejército que haya dentro de la bandera. Esto es por ejército completo, sin importar la cantidad de tropas. Por eso lo mejor que podemos hacer es, para farmear créditos, para conseguir la mayor cantidad de créditos que se pueda, mandar una sola tropa a la bandera. Sí, una sola tropa, nada más que un solo soldado. Como pueden ver acá, todos tenemos una sola tropa. Todos tenemos una sola tropa y así es como debería ser. Si alguien manda más tropas, mientras más tropas tengamos dentro de la bandera, más rápido se va a construir. Y eso va a hacer que generemos menos créditos. Porque, como les acabo de decir, los créditos se generan por tiempo. Como pueden ver, acá tenemos 19 ejércitos y la bandera todavía tarda casi 4 horas en construirse. Entonces, sacando la cuenta así rápido, podríamos decir que una bandera así, con 20 ejércitos, tarda casi 10 horas en construirse. Entre 8 y 10 horas en construirse. Si bien, en un principio sé que para algunos es un poco difícil de entender el concepto, porque claro, estamos acostumbrados en un principio a hacer las banderas lo más rápido posible para que la bandera cumpla su objetivo lo más rápido posible y podamos seguir haciendo otras cosas con nuestro ejército. Pero, insisto con que esto de conseguir créditos es muy importante, tanto para la alianza, es importante tener créditos guardados. En este momento nosotros tenemos 25 millones para construir la segunda fortaleza, por ejemplo, si no me equivoco, se necesitan 9 millones y la tercera fortaleza 18 millones. Nunca se sabe lo que puede pasar. Nunca se sabe cuándo. Quizás un enemigo nos destruye la fortaleza y tenemos que volver a construir una, por eso tenemos que tener 9 millones guardados. O queremos construir una tercera fortaleza por algún motivo, ya sea que porque queremos hacer guerra o porque queremos entrar a la zona 3 o lo que sea. Entonces sería importante que tengamos todo el tiempo esos 18 millones y un poco más por si, no sé, aparece una guerra, muchos necesitan escudos, necesitamos comprar escudos, necesitamos establecer talentos porque tenemos algún comandante que no cumple la función que necesitamos, lo que sea. Siempre es importante tener créditos guardados, tanto de alianza como personales. No gasten los talentos si no es en algo, los créditos, perdón, si no es en algo que realmente necesitan. No digan, tengo mucho, los voy a gastar por las dudas, porque puede pasar que pase algo que necesiten, como por ejemplo la actualización que de repente apareció necesitamos 800 mil, 800 mil créditos para comprar uno y muchos tienen 100 mil, 50 mil porque se lo pasan gastando en cosas que quizás no necesitan urgentemente. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que el máximo de crédito que podemos conseguir, tanto de alianza como de personales, es de 20 mil por día. 20 mil por día, o sea, cuando llegan esos 20 mil, como acá los tres primeros, Vortimer, Direi y Stani, que imagino que estarán durmiendo en este momento, pero deberían retirar, deberían haber retirado las tropas al haber llegado a 20 mil. El Darion debería estar retirándolas dentro de unos minutos, antes de que se lleguen los 20 mil, y no construir más banderas el día de hoy, porque ahí ya no van a estar consiguiendo sus créditos. Si bien acá dice, marca 26 mil, puede marcar 30 mil, 40 mil, 50 mil, los créditos se adjudican cuando la tropa vuelve a la ciudad y solo se van a sumar 20 mil por día. Escuché que en estos días había un bug, que ese límite no existía en este momento, o sea, que podríamos farmear más de 20 mil por día, pero realmente no lo probé personalmente, así que no puedo decirlo a ciencia cierta que sea así. Por eso, tengan en cuenta que el reseteo de esto es también con el reseteo del día del server, o sea, a la 00 UTC, por lo cual, si estamos construyendo una bandera, son las 11 y media UTC, por ejemplo, y por más que tengamos 10 mil créditos, si hoy no construimos otra bandera, retiren esas tropas que vuelvan a la ciudad y después vuelvan a mandarla, porque si no, esos 10 mil créditos los van a perder y solamente se le van a adjudicar los 20 mil de mañana. No es que si mandamos hoy y volvemos mañana con 30 mil, se van a sumar los 10 mil de hoy y los 20 mil de mañana. No, se van a sumar solamente los 20 mil de mañana y van a haber perdido los 10 mil de hoy. Lo mismo si construyen más banderas, van a seguir teniendo siempre ese mismo tope. ¿Cuándo conviene hacer esto? Cuando no tenemos nada más que hacer, prácticamente. Si no tenemos, por ejemplo, tenemos bastantes recursos en el depósito, tenemos para construir varias banderas, si tenemos para construir, por ejemplo, 10 banderas y esas banderas tienen un objetivo, ya sea agarrarnos dos de recursos, tomar más territorio para poder farmear, para poder armar nuestra alianza, si van a construir varias banderas en un día, lo mejor es que las hagan rápido, porque si van a mandar a 3, 4 banderas, lo más probable es que lleguen a cumplir esos 20 mil créditos por día. Y el problema en sí de sobrepasarse de los créditos, que digamos que no es tan grave si pasa como acá, esos chicos que no retiran las tropas, a mí me pasa a veces que me voy a dormir y cuando me despierto, cuando me puedo volver a conectar, ya me pasé de los 20 mil, el único problema con eso es que si retiraríamos las tropas, la bandera tardaría más tiempo y habría otra gente que podría conectarse y mandar la tropa, o si la bandera tarda dos días, podemos retirar y juntar los créditos del otro día. En sí no es grave, pero lo mejor es que la retienen a los 20 mil puntos. Si tienen un objetivo con las banderas, como por ejemplo agarrar un nodo de recursos, mientras más tarde la bandera, más tiempo van a perder de recolección de ese recurso. Por nodos de recursos me refiero a estos nodos grandes, no a los nodos normales, sino a estos grandes que generan recursos para la alianza. O sea que si la alianza necesita, por ejemplo, por lo general el problema es con el oro, si la alianza necesita urgentemente oro, esas banderas conviene hacerlas rápido, por más que tengan para hacer una sola bandera. Depende un poco de las necesidades de la alianza, de las necesidades del jugador, en ese momento si les conviene hacerlas rápido o hacerlas lento. Así que son esas tres cosas que hay que tener en cuenta en resumen. Mandar una sola tropa para que la bandera tarde lo más posible, retirarlas a los 20 mil créditos. Esos 20 mil créditos son diarios, no por bandera, no por otra cosa. Así que tengan en cuenta, traten de recordar, si hicieron una bandera a la mañana o no a cero tal la tarde. Y el reseteo es a las 00 UTC, o sea que hay que retirar las tropas para que lleguen antes de eso. Si construyeron a la mañana, por ejemplo, y después mandan de nuevo a las 22 UTC, sabiendo que van a tardar 6 horas en volver las tropas, ya van a estar farmeando para el día siguiente, o sea que también sería válido. Pero bueno, tengan esas cosas en cuenta, vayan juntando créditos que mañana empezamos a mudarnos al nuevo reino, que es el reino 1135. Para más información, unirse a Discord, Facebook, o dejen un comentario acá en YouTube y vamos a ir organizándonos para empezar en este nuevo reino. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!